¿Qué tal? Muy buenas tardes. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes. Los dos mal. Los dos mal, ¿verdad? Isidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Muy bien, ¿verdad? Feliz año a todos. Muy bien, sí, señor. José Antonio Martino Timpetón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Y feliz año a ti y a todos. Igualmente, claro que sí. Nos va a dar grandes cosas este año 2015. Si Dios quiere. Si Dios quiere, claro que sí. La primera jornada de Liga, no. Ha dado grandes cosas. Ha sido una jornada que debiera ser anuncio de lo que tiene que ser el resto del año. Ah, sí. Sergio Valentín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tenía una pregunta yo desde ayer. Sí. ¿Para quién? Para Petón. Ah, bueno. Para Petón. La semana pasada estuviste en Abu Dhabi, ¿no? No, estuve de cartero por el mundo. No he estado negociando nada. No he estado nada, ¿no? Bien. Bueno, entonces tenía dos preguntas para ti, ahora que hablas de lo de negociar. La primera. ¿Hablas de la jornada de ayer como un ejemplo de lo que tiene que ser el resto de la temporada? Sí, ya nos hemos entendido. Bueno, si nos atenemos al discurso del Cholo Simeone de que su liga es la del Valencia y la del Sevilla, supongo que ayer iríais con el Real Madrid para que os quite de en medio a uno de los rivales en vuestra liga y supongo también, de igual forma, que estaréis bastante contrariados con la derrota del Real Madrid. Esto necesita un ciclo de conferencias. Para que lo interpretes hay que ser muy del Atleti para entender dos cosas. Es que no hay debate sobre Fernando Torres. O sea, que todo lo que se diga a Fernando Torres es ajeno al Atleti de Madrid. Bueno, el Atleti de Madrid no hay debate. De eso no te he preguntado. No hay debate. No hay debate. Que sirva de pie de obra como introducción para lo siguiente. Vale, vale, vale. Y es que el discurso del Cholo es un discurso externo, porque nosotros sabemos muy bien qué es lo que se pretende. Pero lo que decimos, o lo que dice el Cholo, nuestro guía, y muy adecuadamente, es no planteemos objetivos imposibles para que nos frustremos, pero peleemos por ellos sin decirle nada a nadie. Bueno, eso no es exactamente lo que dicen las ruedas de prensa. No, no, no es lo que dicen, ni mucho menos. Te digo que se necesita un curso de aproximación a la dialéctica cholística para entender. Pregúntame a mí. La dialéctica cholística la ha entendido Isidora San José. Yo sí, la entiendo y la comparto. Y además estoy encantado de lo que pasó ayer. Simplemente para uno de los dos del Frente Atlético, que no viene desde hace seis meses como director de este programa. Ha pedido la excedencia. ¿Qué vacaciones tiene el excedencia? No, no, excedencia, ha pedido excedencia. ¿Qué cosa ha hecho? Y entonces estoy encantado por una sencilla razón. José Luis Garci argumenta que su competición es la Champions y que la Liga no. Hombre, la Liga a cuatro puntos, a cuatro, cuatro del Madrid, y con un partido menos en Madrid, que se pueden convertir en siete o no, pero se podían convertir en siete, era muy bonito. Y palaba el discurso de José Luis Garci. Ahora, con un punto, y a pensar de que el Madrid pueda o no ganar esos tres puntos con el Sevilla, mete de lleno al Atlético de Madrid en la Liga. Con lo cual, a mí me encanta, porque si el Atlético de Madrid no es capaz de pelear esta Liga, me defraudaría muchísimo. Y a la vez, me encanta porque se va a regastar mucho más y ya la Champions, a lo mejor José Luis no la ve de esa manera. Yo siempre he pensado que el Atlético va a competir esta Liga. Yo estoy seguro, porque si el Atlético está a un punto, aunque el Madrid gane, por cierto, el Madrid juega el aplazado ante el Sevilla, cuatro días antes, el 4 de febrero, del derbi en el Calderón de Liga, que es el 8. Eso puede ser apasionante, porque el Atlético gana, imagínate, ese derbi en el Calderón y se pone un punto del Madrid. El Atlético lo va a competir. Y va a competir el domingo en el Nou Camp, vamos, como el mejor equipo. En todo caso, sí que es verdad y tengo que decir, me vais a perdonar por la autocrítica, pero dos de las únicas personas que junto con Isidoro también, aunque con un discurso un poco más suave, han dicho en este programa que tanto el Madrid como el Barça, como el Atlético de Madrid, se van a dejar puntos en esta Liga. Porque Garci, por ejemplo, decía aquí, perdón, hace tres o cuatro lunes, que nadie podía ganar el Madrid, que no. Y sí que es verdad que yo desde hace un mes y pico vengo diciendo que el equipo está cansado, que el centro del campo empieza a estar fundido. Y el único que me apoyó en esto era petón y las cosas son así. O sea, cuando desde hace un mes y pico te das cuenta de que el Madrid no gana con tanta fluidez, el equipo tira más de la pólvora. A ver, yo hace, no es que sea más listo, ni que vea José Luis, ni que ninguno. Simplemente dije que veía que a determinados jugadores del centro del campo que nunca se les instituye, había que sustituirlos o no. Entre ellos al eje, a Kroos, yo lo he dicho aquí hace mucho tiempo. Y si ayer falla algo en el Real Madrid, yo creo que son dos jugadores muy claves. Uno es él, Kroos, que no está, y otro es Cristiano, que desaparece. Absolutamente. Que ha desaparecido. Hasta el penalti, que es su primer acierto en el partido, pierde todos los balones en la disputa con el contrario. Todos, uno detrás de otro, desde la primera acción en la banda izquierda, uno detrás de otro. Los balones que disputa los pierde. Las jugadas que inicia las acaba mal. Su número de pérdidas, ya sabemos que es el futbolista que más balones pierde el Real Madrid, pero él también arriesga muchas veces. Entonces, eso es lógico. O tiene su lógica, tanto como que sea lógico, pero tiene su lógica. Se acentúa. Pero también lo comentamos hace tiempo. Si es que el estado de forma extratosférico en el que vivía Cristiano Ronaldo no es humano mantenerlo. Y a lo largo de una temporada suceden cosas. Hay bajones. El muchacho había estado trabajando todo el verano como un salvaje para recuperarse de su lesión. ¿Qué sucedió? Que iba, digamos, un mes y medio por delante de los demás en cuanto a tono de forma. Por lo tanto, ahora está tirando de recursos. Eso quiere decir que, en tu criterio, Petón, el Real Madrid todavía, si Cristiano iba un mes y medio por delante, al Madrid todavía le queda un pequeño bajón en conjunto. Hablo del conjunto del equipo. Yo creo que va a bajar un poquito. Es mi máximo favorito para ganar el campeonato porque, además, tiene mucha amplitud y ya empieza, aunque ayer no estuviera bien. Estuvo mal, es lógico. Jesús, en el momento que sale, no se pudo ir ni una vez. Sí, es verdad. Pero hay que darle minutos para que dentro de tres semanas sí se vaya. Sí se vaya. Es que no se puede pretender o cargar al chico desmedidamente con, ah, ahora va a salir y va a resolver todo. No, pero es muy bueno. Y en el momento en el que asiente un poco su tono físico, él, como otros futbolistas que han jugado menos, y es lo que pedía Isidoro, con muy buen criterio, deben compensar el exceso al que se está obligando a la mayor parte de los jugadores. Sergio, te quería preguntar, ¿ha caído con preocupación la derrota en el seno del Real Madrid? ¿O ha venido bien porque es un serio toque de atención para el momento en el que tenemos que visitar un estadio tan complicado como es Mestalla o más como es el Calderón? De hurtar lo tenemos. No podemos visitar un estadio. Yo soy madrilista, petón. ¿Qué quieres que te diga? No, no, eres madrilista, que es un punto más que madrilista. Tú eres madrilista. Lo he dicho en el informativo, que no están ni mucho menos tristes y tampoco preocupados en el Real Madrid, porque llevan 22 victorias consecutivas y tarde o temprano iba a llegar una derrota. Que podía pasar en Mestalla y ante este Valencia, no cualquier Valencia este. Son cosas que pueden pasar, como le pasó al propio Atlético de Madrid o al Barcelona, que marcó un gol en el último minuto y eso los jugadores lo han comentado, que podría pasar. Como también se ha comentado que lo que sí que preocupó a algunos jugadores fue, y al propio entrenador, lo que sucedió con Gareth Bale en más de una acción. Y lo he comentado en el informativo, que esa acción clave en el partido, cuando no asiste a Benzema, fue determinante y se está repitiendo en más de una ocasión con el mismo protagonista. Yo, que sirve de ejemplo eso que estás diciendo tú, además que podía haber cambiado el final del partido, yo no lo pondría como el único ejemplo. Es que Gareth Bale viene arrastrando desde hace mucho tiempo de todo lo que yo, cuanto menos, me he quejado de lo que hacía Cristiano. A mí Cristiano ahora me parece que no está jugando bien. Por eso digo que se preocupa en algo. Pero no por la jugada de ayer, es que se está convirtiendo en el jugador que quiere finalizar todos los ataques del Real Madrid. Y eso es un error, eso es un error, grave error, porque además no tiene todavía, salvo que lo demuestre con el tiempo, la jerarquía que tiene Cristiano, que además cuando está en racha lo acaba todo, prácticamente todo bien. Bale todavía no. Y se está convirtiendo, para mí, chapó al entrenador ayer por los cambios que hizo. O sea, no le tembló la mano en decir, yo pensé que no iba a hacer lo de James. Estaba ahí, casi siempre es Isco el que, por galones, por peso específico en el equipo, solía ser Isco. Y yo apostaba por Benzema, por Gese, cuando se vieron los dos cambios en la banda. A mí me sorprendió que fuese Bale, y de hecho la prensa hoy lo magnifica diciendo, 180 millones algo. Napó por Ancelotti. Creo que acertó en los cambios, no por el resultado, sino porque acertó. Y la jugada que puede definir, es que hace una cosa tan rara para definir, porque conduce tanto a la pelota que Alves... Yo soy Gareth Bale, soy zurdo, la tengo que llevar. Si él hubiera sido diestro, pues también tiene un problema. Bueno, ya, ya, la protege. Pero él está jugando donde le ponen. En mi criterio estuvo mejor que Cristiano ayer. Mejor que Cristiano, mejor. Cualquiera. Más participativo, con más sensación de peligro, creando más cosas, con la obsesión esa que dice muy bien. Es perjudicial para el equipo y para él. Y es que no se da cuenta de que cuando llega al área en ocasiones, macho, no tienes que, por qué, concluir la jugada tú, que hay vuelistas que están mejor situados, que se la puedes dar. Pero en esa, concretamente, él lo que tenía que hacer es acabar. Mostrando el balón, como lo mostraba él, llevándolo con la izquierda, podía suceder lo que pasó, que un tío rápido como Tamendi, llegar al menudo central... ¿Pensáis, no pensáis que... Yo lo creí ayer cuando vi esa acción. ¿No pensáis que eso se puede volver en contra, primero de Gareth Bale, por lo que pueda llegar a pensar la afición, que la afición del Real Madrid piensa que Gareth Bale es excesivamente chupón, hay que decirlo así, sino que además se puede volver en su contra porque, yo no sé, bueno, vosotros habéis jugado al fútbol a alto nivel, ¿se le puede llegar a coger manía a un compañero que no te pasa en una acción puntual reiteradamente con el paso de los partidos del Valdeciano? ¿Lo coges tú? Pásame. Y Sergio... A mí me sienta como una patada. Yo a Sergio le he visto gravísimas declaraciones contra compañeros suyos jugando en el torneo Badisa, en la Liga, porque en el último momento, en lugar de pasarla... Y Raja, pero no ahí en el campo. Después del partido todavía estaba ahí con la camiseta que había arrojado al suelo. Como te gusta la literatura, ¿eh? Abre, ¿estoy faltando la verdad? Le estás poniendo un poquito de flores al asunto, pero... Fue así más o menos. Y después seguía con la indignación. Cuando tienes uno de esos, claro que fastidia, molesta y termina en un elemento antipático. Si insiste, porque los jugadores, los compañeros se lo van a decir hoy. Es que es reiteración lo de Gareth Bale. Es que se ha convertido en algo obsesivo para Bale. O sea, Bale está, insisto, igual que esto ha pasado con Cristiano, para mí hace año y medio que ha cambiado. Pero Cristiano antes era su propio partido. Él iba a su conveniencia. Y por fin se ha dado cuenta que yendo con el equipo también consigue sus objetivos. Al contrario, consigue más objetivos yendo con el equipo que yendo individualmente. Entonces, para mí, lo de ayer de Bale es una anécdota, pero viene arrastrando ese problema desde hace mucho tiempo. Y también tengo que decir, en honor a la verdad, que igual que alabo en los cambios Ancelotti, el 4-3-3 de ayer... Ahí va yo ahora. El 4-3-3 de ayer... Ahí va yo ahora. Contra Bale y a Racha y después de las vacaciones y viendo lo que hemos visto contra el Milan en el partido amistoso, que era amistoso, pero ya se ven cosas, ¿no? Venga, Sergio, aparca el tema de Bale. Y enseguida vamos con el sistema. Es que soy sidoroma y me tiene también. No es opinión. Quiero dar una información que viene al caso y como no la he comentado nunca, pues lo voy a decir ahora. No voy a decir el nombre, pero hay un jugador del Real Madrid... ¿Y el apellido? No, ni apellido. Ni siquiera el apodo, ni el quinto apellido, que no lo conocéis. No, pero hay un jugador del Real Madrid que está entre fastidiado, cansado... Porque a veces cambia la palabra con la que se expresa, pero cansado de que Gareth Bale no le pase la pelota. Ya está, pues eso es muy fácil. No, 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 no. Eso es muy fácil. Solamente hay dos opciones. No, hay dos. Si cambia la palabra... Pero yo estoy seguro de quién es. No, yo también. Segurísimo. Segurísimo y solo voy a dar un dato. Nada más, voy a dar un dato. Pero no voy a decir... Me voy a entrar en el juego. No, 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 no. Si no quiero que entres en el juego. Bueno, no. Solo digo que Sergio se ha dejado barba. Y el futbolista que está mosqueado tiene barba. Y se llama también Sergio. Solo digo, no, que Isidoro San José jugaba de lateral derecho. Y ya no digo más. Que es que no sabe lo que revienta. Que Isidoro lo cuente. Es mucho mejor que yo. Doblar una y otra vez. Doblar, doblar. Y que no te la den. Y aprovecho tú del marque para ir más allá adentro y debitar yo. Pero lo que pasa es que yo creo que probablemente sea ese jugador. Tampoco voy a desvelar yo... Tampoco voy a desvelar yo nada. Pero te digo que hay más jugadores que con razón están bastante molestos con esta actitud. En este caso se refleja más porque el que tiene que hacer el esfuerzo de 80 metros es ese jugador. Yo no he dicho que sea el lateral. Es el que tiene que hacer un esfuerzo de 80 metros para que en muchos casos tienes que hacer, como decía Moloni, que chapó y que ahí está, una farsa. Él decía que una farsa. Que tú hagas un esfuerzo en un momento determinado para que sabiendo que no te la van a extraer. Era una farsa que Moloni con muy buen criterio así la definía. Eso se puede hacer una vez, se puede hacer dos. Pero no por norma, para que sepas que no te la van a dar. La tercera ya te vuelves y le dices, te va a doblar tu prima. Mira, yo estoy preparando Jesús Paredes para la Federación Española de Fútbol un documental sobre Luis Aragonés. Ha tenido acceso a todas las imágenes que son un kilometraje. No es un largometraje, es mucho más. Que estaban almacenadas el bruto de todo aquel Campeonato de Europa y su preparación y demás. Y hay algunas charlas en las que habla de esto justamente. Del esfuerzo del compañero, del desmarque. Usted tiene un delantero y él da nombres propios, lo está preparando. Y fulanito se le desmarca una vez y no le da la pelota, ni le mira. Dos y no le da la pelota, le va a mirar de lado. Tres y no le da la pelota, le va a mirar de frente. Cuatro y no le da la pelota, le va a partir la cabeza y yo no le voy a poder reñir. O sea, porque usted puede utilizar su esfuerzo para aprovechar su jugada, lo que dice de la farsa, lo que decía Mollomny y repite, y yo creo que está muy bien, muy bonito. Pero no lo puede repetir constantemente, porque no puede sacrificar al compañero en su propio beneficio. Al final eso es el propio beneficio del que va. 91-573-9725. Ollentes de este programa, que mayoritariamente son del Real Madrid, pero que hay por supuesto también del Barcelona, que también querrán decir algo de su equipo, o del Atlético de Madrid. El único del Atleti está en la pecera. Al uno del Atleti, exactamente. Luego le decimos a Gonzalo que entre. Y luego, sí, hombre, sí, porque hay un derbi esta semana, Isidoro, hombre, por Dios. Claro que sí, un poquito. ¿Hay un derbi? Eso dicen, vamos, el miércoles. Hay un derbi y hay un partido muy importante el domingo también, que es el Barcelona-Betit Madrid. Sí, exactamente. 91-573-9725. Ustedes, ustedes, como vieron ayer la derrota del Barcelona, como vieron la derrota del Real Madrid, lo achacan a que Gareth Bale no ayuda, lo achacan a que Gareth Bale chupa, lo achacan al 4-3-3, a que el equipo está cansado, a que el equipo no está bien, que nos llamen y que digan lo que les dé la Real gana. El 4-3-3, Isidoro, ¿vale para campos como Mestalla o hay que hacer un 4-4-2 en los campos que son más complicados, con un centro del campo, sobre todo tan poblado como el que presentó ayer el Valencia? Y se pone cinco medios, porque Alcácer hizo un trabajo hacia atrás, macho. Es que, a ver, el 4-3-3 es una alineación o una táctica para el Real Madrid que puede utilizar con mucha frecuencia. Pero también es cierto que hay determinados campos y determinados equipos en los que un 4-4-2, sobre todo cuando uno de las tres patas del tres final no apoya ese centro del campo… No, no, ayer no fue Bale el que menos volvió. Estuvo a la altura de Benzema, que no le vi pasar el medio campo hacia atrás ni una sola vez, y a la altura de Cristiano, que es que dejó a Marcelo, pero es que Barragán entraba por ahí. Barragán nunca ha jugado tan bien, en su puñetera vida ha jugado Barragán igual de bien que Barragán. No había marcado un gol desde el 2007 y ayer marca uno y no marca el segundo de Miral. Maravillosa. El chaval estuvo espléndido, Barragán. El Valencia ayer estuvo genial. Yo no puedo más que felicitar. De hecho, es lo primero que he hecho. Lo hice ayer, pero no me ha contestado y lo he hecho hoy con Juan Sol, buen amigo mío y compañero. De novia. Mónica, la rubia fenomenal, pero tiene una mujer que es un espectáculo. Paola, un besazo, Paola, un beso, Paola. Yo también me acuerdo. Era la reina de mi barrio, de la Plaza del Perú. Esa niña vivía ahí, vivía ahí, tan bonita. ¿Qué habrá sido ella? No, yo no te lo voy a decir, por si acaso. No, 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 estamos de acuerdo. Lo primero que hice ayer, y he vuelto a hacer entrando en el estudio, que no he podido conseguirlo, hablar con Juan para felicitarle, así de claro. Es que lo que yo vi ayer que hizo el Valencia, me pareció fantástico, peleando, luchando, trabajando, con sus matices, pero... Y claro, ante eso, tienes que presentar un equipo muy, muy compacto. Y el Madrid ayer no lo fue. Que probablemente Bale estuviese a la altura de Benzema y de Cristiano, sí, pero sabemos que Cristiano tiene que estar por encima de esa altura. Cristiano no es el que se tiene que sacrificar en... Yo creo que todos. Sí, no, no, estoy de acuerdo, pero... Para ganar en Múnich, todos se tuvieron que sacrificar. Sin duda, pero también hubo fallos en los que, si tú tienes la banda derecha, en teoría, con un jugador que tiene un recorrido brutal, Bale tiene un recorrido espectacular. O sea, no necesitas una banda casi ni lateral, lo cubriría el todo. Pero como no lo hace, aparecía Isco por allí. ¿Y qué aparezaba cuando Isco aparecía por allí? Que Cristiano, que no cumple con esa función de defensa, pues dejaba a Marcelo con el culo al aire, vulgarmente hablando. Entonces, de ahí, todas esas carencias que vienen, yo creo que por la chispa de que hay un jugador determinado que está obsesionado con marcar goles y que encaja difícilmente en un esquema de trabajo como el que tenía hace 20 días. Yo, es el último momento de ese asunto porque lo hemos insistido mucho, pero creo que... 30 segundos, Petro. No, no, que el Madrid tiene que resolver, Ancelotti tiene que conseguir que retornen al buen sentido los tres de adelante. Sin duda, Ante. Sin duda. Y para eso, Cristiano, yo creo que algún descansito ya le vendría bien, ya vimos lo que pasó el año pasado. Benzema, se tiene que olvidar. Lo hemos encasillado entre todos, yo el primero, porque admiro mucho a ese futbolista. En esa situación de jugar para los demás, todas las paredes vienen, pero ya va un poco a lo rococó. Ya está amanerándose un poquito, me parece a mí. Está jugando en una posición en la que se gusta mucho. Como a él ya no se le pide marcar gol y tal, sino hacer cosas bonitas, ya se cree que es... No, 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 no. Es pelear, es lo que hacía usted. Ya, que nos echan, que la publicidad tiene que entrar. Hacemos una pausa, enseguida volvemos. Entramos en la recta final de los Ability Awards de Telefónica y seguimos conociendo a sus finalistas. En este caso hablamos de Capgemini. Gracias. 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 . Yo creo que la clave es esa que estáis comentando. Además, también se ha comentado aquí, cuando tú tienes una forma de jugar permanentemente, Isco, James, que tienen libertad en sus equipos, eran referencia de sus equipos hasta de medio campo para adelante. Y cuando tienes que adaptar un trabajo, que lo han hecho magníficamente bien hasta hace diez días, por lo menos, los dos, sobre todo Isco, que ha hecho un trabajo y lo sigue haciendo brutal, pero al final, como no complementes ese trabajo con el de los demás, no son gente que tengan una disciplina táctica rigurosa. Tienden a perder esa disciplina en defensa, porque ven que van perdiendo y se van hacia adelante, y entonces empiezan a perder, empiezan a crear, o a crear para el equipo contrario, situaciones peligrosas. Entonces, o van todos a lo mismo, o estos jugadores que se han adaptado fenomenalmente bien, al final van a sufrir y van a hacer sufrir. Pero la pregunta es, lo que le estás, o lo que le quieres pedir a Ronaldo y a Bale, ¿ellos lo pueden cumplir? Sí, sin duda. Sí, porque no me vale solo un partido, es puntual. Como contra el Bayern de Múnich. Lo que estamos diciendo es que, por ejemplo, en este mes de enero, en prácticamente todo... Yo creo que la pregunta sería perfecta, estaría perfectamente hecha si cambiaras el verbo. Quieren por pueden. Porque poder ya se ha demostrado que pueden hacerlo. ¿Van a querer? Justo, sí. Ya no lo sé. Claro, es que a lo mejor le estamos viendo a Loti, que tomó una decisión que los jugadores no pueden acometer. Que me desmienta... No quieren, mejor dicho. No, no, no. Pero, no, no. Sabes que lo puedes hacer siempre y cuando veas que no llevo razón. Pero creo que en este caso me la vas a dar. Me la vas a dar. En fútbol, lo más sencillo, no digo que lo... Es destruir, defender. O sea, simplemente es tener ganas de hacerlo y querer hacerlo. Es decir, o sea, defender es lo más ingrato que hay. Es lo más ingrato. Lo bonito es hacer, cuando tienes la pelota, ir para adelante todo. Venga, vamos a divertirnos, hacer gol. Eso es precioso. Pero defender es fácil. Es fácil siempre y cuando tú quieras hacerlo y te sacrificas por tu equipo. Lo que pasa es que eso, que se puede hacer muy fácilmente, porque no necesita solamente nada más que intención y sacrificio, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Fíjate si tienes razón, en una retransmisión de televisión, estaba de comentarista. Estaba jugando, pues no sé, una selección. Y claro, esa selección estaba atacando, pero había un pavo que perdía la pelota y otra vez todo se hace detrás. Y comenté, es que es mucho más duro y cansa muchísimo más, no mucho más, no más, muchísimo más, correr hacia atrás a buscar la pelota que correr hacia adelante. Bueno, macho, pues hubo una oleada de mensajes en Twitter. Pero este burro, ¿cómo puede decir que cansa más correr hacia atrás que correr hacia adelante? Lo que muestra la inepcia futbolística de los elementos que pueden escribir una cosa así. No han jugado jamás, no se dan cuenta de qué es eso. No es un cansancio físico, es un cansancio mental. O sea, cuando tú tienes que bajar a recuperar un balón, a ti te echan un balón en profundidad. Es un cansancio total. Claro. Es desesperante. Y si te pasa tres veces seguidas, vamos, te ciscas en la madre de cualquiera de los que lo han perdido. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, y el miércoles, el miércoles viene el Atlético de Madrid. Bueno, o vamos a jugar al Calderón. Vamos, digo, Petón. Vamos a jugar al Estadio Vicente Calderón. Hagamos uso de las fuentes privilegiadas y la información de primera mano. Bueno, Petón, ¿has visto, has hablado con Fernando Torres en los últimos días? He visto y he hablado con Fernando. ¿Y? Pues en la gloria, contentísimo. En fin, decir, no tenía ninguna duda respecto a qué iba a pasar. No, lo de ayer rebasa mi propio cálculo. Y yo soy optimista respecto a Fernando Torres. Vale. A 45.000 personas, tanta gente fuera, esperando, golpeando las puertas hasta que pudieron llenar la tribuna también. Bien, pues te pregunto. Futbolísticamente. Déjame que te pregunte, entonces. Dos cosas. Esas 45.000 personas que saltaron el Estadio Vicente Calderón en un momento de alegría. Es que llega el hijo pródigo. Fernando Torres es... No, pródigo, macho. Es que él es el Atlético de Madrid de los últimos diez años. Fernando dice, coge el micrófono y dice, ya me explicaréis algún día... Me encantó esa frase, me encantó. Que lo siente sinceramente. Y yo decía, pues vamos a ver, bere, bere. Esto sucede porque tú eres un monumento a la lealtad. Porque cuando el Atlético de Madrid no tenía ningún futbolista en la selección española, ningún jugador con ficha en el Atlético de Madrid, el escudo del Atlético de Madrid y la bandera del Atlético de Madrid estaba en el frontis del autobús que pasaba por las calles de Madrid la Copa Europa. Y luego la Copa del Mundo. Eso ha sucedido con Fernando Torres. Y cuando ha tenido que hablar o defender o... Fernando Torres no se ha perdido uno solo de los partidos que ha jugado el Atlético de Madrid, salvo que estuviera de viaje alguna historia, desde que se fue de España. Entonces, eso lo sabe la gente y ya está. Déjame que entonces le ponga un punto de maldad a las dos preguntas que te quiero hacer. La primera, esas 45.000 personas que ayer en el estadio... ¿Por qué? Déjame, déjame, porque sí, porque me lo pasó bien. Vamos a ver. Esas 45.000 personas, ¿cuánto tiempo tardarán en volverse contra Fernando Torres si resulta que no es el jugador que esperan? Y la segunda pregunta, ya me las contestas todas a la vez. ¿Quién le puede aportar más a quién? ¿El Atlético de Madrid, el Cholo Simeone a Fernando Torres o Torres al Atlético de Madrid? Porque yo entiendo que hubo un tiempo en el que el Atlético no le aportaba a Fernando Torres todo lo que Torres quería, por eso se marchó al Liverpool. Y ha llegado un momento en el que yo creo que el Atlético de Madrid le puede aportar muchísimo más a Torres. Y tirar de él y volverlo a hacer el gran futbolista que fue. Yo te doy mi punto de vista. Y es mi punto de vista personal. ¿La primera de las preguntas era? La primera de las preguntas es cuánto van a tardar esas 45.000 personas. No en silbar al unísono, pero en que haya... No, no, no vale con eso. Si es que quería que la repitieras para que la contestación sea adecuada. Solo se puede hacer desde la ignorancia en el sentimiento atlético. Nada más. Esa pregunta. Nunca se puede silbar en el Bernabéu. Ha habido silbidos. Correcto. Tú lo has dicho. Has empezado muy bien en el Bernabéu. Ha habido silbidos. Caso de Fernando Torres. En el Atlético de Madrid nunca se ha picado. Eso no se hace. No, no. Yo lo que te digo es que a Fernando Torres en el Atlético de Madrid no se le va... Bueno, claro. Joder. No sé si pasado mañana se va a olvidar de jugar al fútbol y va a marcarse 17 goles en propia meta. Si la cosa va normal, no extraordinariamente bien, nunca contará con la enemiga del público. De los 45.000 y de todos los atléticos porque es más que un mero futbolista. Para empezar, como se demostró ayer. El debate sobre Fernando Torres no existe en el Atlético de Madrid. Y algunos que se ponen muy nerviosos con la llegada de Fernando Torres tendrían que entender eso. O sea, que es un debate ajeno, exterior y muchas veces fundamentado en el carácter de Fernando Torres, que por otro lado es un tío educadísimo, como hemos visto. Y la segunda, el Cholo Simeone piensa que Fernando le va a dar más al Atlético de Madrid y Fernando piensa que el Atlético de Madrid le va a dar más a él. Y eso me parece muy bien porque es una declaración de humildad de cada uno de ellos. El Cholo viene pidiendo a Fernando desde el verano y no se pudo hacer por el control financiero porque Fernando Torres ya entonces estaba dispuesto a rebajarse su sueldo para venir. Había trabas administrativas, Mourinho tampoco estaba muy contento, porque no olvidemos que en el final de la temporada pasada el mejor futbolista del Chelsea, eliminatoria contra el Atlético de Madrid, fue Fernando Torres. El que hace el gol del Chelsea al Atlético de Madrid en la semifinal es Fernando Torres. Fernando Torres que es el mismo que había marcado el gol en la semifinal contra el Barça y el que había sido mejor jugador y goleador le da el título al Chelsea el año anterior. O sea, eso de que Fernando Torres, no, Fernando Torres también ha hecho su pato. Sí, pero que... Sin llegar a la altura anterior. Destellos. Destellos. Sin llegar, no constantemente, ha tenido lesiones y estas historias. Bien, aquí hay un factor para que Fernando sea el Fernando que toda la afición del Atleti desea y que el Cholo espera y busca y por el que ha apostado, que es el profesor Ortega. Si el mejor preparado físico del mundo, que es el profesor Ortega, por lo que viene demostrando el Atlético de Madrid, es capaz de conseguir que esa idea del Cholo Simeone se lleve a la realidad física, cuidado con Fernando Torres porque exactamente... ¿Necesita una pequeña pretemporada? Yo creo que no. Lo digo porque se dice que va a jugar este miércoles contra el Madrid. Yo no creo que de titular jueves, pero vamos, el Cholo... Unos minutos, bueno, unos minutos nadie entendería que no jugase unos minutos. Bueno. Creo que estaremos todos de acuerdo. Sí, pero sobre todo porque hay un partido, el... Yo no sé cómo... Yo, si fuera el Cholo y tal como están las cosas, pondría Manchukic, de delantero centro contra el Madrid. Lo que haría contra el Madrid es jugar con futbolistas menos livianos, hacer un partido más como el del Valencia, ayer, y esperar a tener a los más rápidos contra el Barça, que les hace mucho daño porque te dejan espacios. Petón, simplemente una pregunta. Es que lo estás planteando, yo creo, las dudas de Torres en el aspecto físico. Hablas del profe, de a ver si le recupera físicamente... No, no, si alcanza el tono. Si alcanza el tono. Yo creo que lo que le pasa a Fernando Torres, o lo que le ha pasado desde fuera, yo no tengo ni idea. Es más un aspecto mental que físico. Es más de confianza y de que tenga un entrenador que apueste por él y que confíe en él, que no que él físicamente no esté a su mejor nivel, pero bueno, está a un nivel... Yo creo que eso solamente, y no ha sido... El Chelsea era un equipo difícil, porque era muy horizontal, y sin embargo, Fernando tuvo rachas muy buenas en el Chelsea, como hemos comentado ahora. Eso, como tú decías, es información, no es opinión, lo constatas, esas finales que hemos comentado y ya está. En el Milan, es donde con De Jong, Montari, 100 en la media, y Menés delante, muy individualista, tenía más problemas Fernando, me da la sensación. Porque el balón nunca llegaba a los puntas. Lo que decía Luis Aragonés en aquella charla, jamás llega. Jamás llegaba. Entonces, por eso yo creo. Bueno, hemos decidido... Vamos, si él está feliz, su confianza aumenta, como tú dices, la confianza, Isidoro lo sabe, es importantísima para un goleador, todavía más. La dirección del programa me ha pedido, me ha solicitado que demos, pues que equilibremos lo máximo posible. Tres madridistas en esta tertulia. No mientas, nadie te lo ha pedido. La dirección del asesor blanco, que es Isidoro. La dirección de este programa no es tampoco Dieter Brandao, lo hemos dicho muchas veces. Es un señor que tiene muchas pantallas delante, con un sillón negro, que acaricia a un gato blanco, etc. Luis Herrero, ¿no? Y que se ríe. Herrerone, ¿no? Y que se ríe, pues sí. Luis es la dirección fundadora de este programa. ¿Está nervioso cuando lo estoy hablando? Es el electoplasma que todo lo ve. Porque Garci, su amigo, está encantado. Bueno, Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Vienes pregonando en los últimos días que el apocalipsis blanca se iba a hacer patente en este principio de año? Ah, o sea, que entra para hablar del Real Madrid. No, no, no. ¿Qué paso le das a Gonzalo? No, no, no. Yo vengo a hablar del Atlético, es lo que me interesa, sobre todo. No, ya ha hablado Patón lo suficiente. Gracias. No, pero... Mira, a ver, Petón no ha dicho una cosa, que yo lo dije el otro día aquí, y que vosotros o no entendéis o no queréis entenderlo. Pero Fernando Torres sienta mal al Real Madrid, y Petón lo sabe, porque rechazó al Real Madrid cuando tenía ofertas del equipo blanco antes. No es un jugador que caiga bien al Real Madrid, a la afición del Real Madrid, yo lo entiendo. Lo comentaré, y digo tal cual como fue, porque el primero que intenta firmar a Fernando Torres, y esto habla de la habilidad de los ojeadores y de los técnicos del Real Madrid. Mucho antes, muchísimo antes, estaba Lorenzo Sanz, de presidente del Real Madrid. Joder, no, ya no estaba mal, creo. Fue Paco de Gracia, el primero. El primero fue Paco de Gracia, el primero. Luego, es Jorge Valdano, Jorge Valdano se sienta, y Jorge Valdano... Es más, yo guardo todavía algún mensaje donde decía Jorge Valdano, pudiendo jugar en el Ayas, ¿por qué le vais a condenar a jugar en la Z? Y le dije, espérate, porque a lo mejor en la Z, y dos años después en la Z, fue campeón de la Liga Holandesa. Luego fueron dos candidaturas, la de Villar Mir, esa es una, y ¿cómo se llamaba aquella que tuvo fichado a Pablo de relojero? No, 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 no. Palacios, Juan Palacios. Juan Palacios. Juan Palacios, esas dos candidaturas, con ofertas firmes, anticipando cantidades... Con Pablo, es verdad. La de Villar fue a través del recordado, ya fallecido e ilustre en el mundo de la representación futbolística, Alberto Toldra. Y a todas, consecutivamente, Fernando Torres dijo, no, y eso fue público, y eso ha sentado mal. No digo que a vosotros individualmente, no, porque, y más a los jugadores que tienen mucha grandeza en ese tipo de cosas, lo entienden muy bien, entienden cualquier movimiento de otro jugador, para sí o para no. Pero hay gente que no puede concebir que alguien le diga no al Real Madrid, eso es así. Sí, sí, completamente de acuerdo, yo lo he dicho aquí ya más de una vez, que parece ser que es que el Madrid está por encima del bien y del mal, y que después del Madrid no hay nada. No, Fernando Torres ha demostrado que no es así, y él ha sido fiel a sus colores, ha dicho que nunca jugaría en el Real Madrid, y lo ha cumplido, y eso la afición del Atlético de Madrid lo sabe. Una apostilla, eso lo explica muy bien Michel, Michel lo explica fenomenal. Michel dice, es que incluso hay familiares de jugadores, y hay gente de jugadores, que piensan que el Real Madrid es el final, incluso para jugadores que están en la casa, y que se entristen cuando un día el Madrid les corta. No, no, hay vida después del Atlético de Madrid. A eso, a los comentarios que estáis haciendo los dos, yo quería poner el ejemplo para mí, vamos, de un compañero que tú conoces exactamente igual que yo, que es compañero también actualmente. Polirincón, Polirincón era un jugador que en el Madrid jugó lo que jugó, no era un jugador indispensable en el Real Madrid, se fue al Betis, internacional. Hizo una vida, deportivamente hablando, infinitamente mayor y mejor que la que hubiera hecho en el Real Madrid sin duda. Juan Marañón en el español. Ha habido muchos ejemplos, y yo como dice José Luis, José Antonio, perdón, perdóname, es que estoy en el sitio de José Luis, se pega todo. Pero, como dice la gente, ya no sé lo que te iba a decir. Michel, a lo mejor lo que comentaba. No, Michel no quiero decir nada, si Michel es... Bueno, hablemos un momentín del Barcelona, porque se puede comentar algunas cosas. Pero ya se puede ir Gonzalo, ya se puede ir Gonzalo. Hay poco tiempo. Si queréis hablo del Barcelona. No tengo ningún problema. Le pegaste a todos los palos. También es su equipo. Bueno, más allá de la derrota del Barcelona ayer, enseguida comentamos los aspectos futbolísticos. Pero si una de las noticias que nos trajo al final de año fue la sanción del TAS al Fútbol Club Barcelona, no va a poder fichar durante este año, hasta inicios, hasta el mes de enero de 2016. Lo que implica que tampoco van a poder fichar entrenador. Dentro de un año. Lo que quiere decir... Bueno, no... ¿Eso es así? No van a poder fichar entrenador tampoco. Yo creo que sí. Afecta al entrenador, no afecta. Yo creo que sí podrían, pero es igual, el relevo lo tendrían en la casa. Sí, desde luego. Y si Luis Enrique no hace las cosas como... Bueno, no le salen las cosas bien, desde luego yo no creo que vaya a seguir. Pero ayer había una entrevista, le hicieron una entrevista a nuestra compañera Mónica Marchante de Canal Plus. Bueno, tan buena entrevistando como siempre a... Joder, es tremenda la tía. ...Fubizarreta. Tiene una habilidad para sacar la noticia. El titular exacto. Pues no sabemos si habrá metido con esas palabras en algún problema a Zubizarreta cuando le hacía, Dani, una pregunta sobre esa sanción del TAS y sobre Bartomeu. Correcto. Sobre quién pensaba él, quién pensaba Andoni Zubizarreta o qué responsabilidad tenía Andoni en la sanción del TAS al Barcelona. Y estas palabras, ojo, que pueden traer mucha cola en el Barcelona. En todo caso, la de ser el responsable de fútbol y desde ese punto de vista, ya sabe, tanto Sandro cuando era presidente como Bartomeu, yo asumo siempre mis responsabilidades en todos los lugares, en todos los sitios. A partir de ahí, como el vicepresidente deportivo que trabajaba conmigo era Bartomeu, es el que mejor conoce, señor Bartomeu es el que mejor conoce cuál es la situación desde ese punto de vista. Y exactamente igual que en el primer momento en que sucedieron los hechos, explicar cómo sucedieron, dónde estaban las situaciones, quiénes eran, cómo se tomaron las decisiones de esa situación. Pero eso, vuelvo a decir, poco tenía que explicar porque el vicepresidente deportivo que tenía entonces era presidente actual. Hola, pregúntale a quien... Y el que venga aquí a re. A mí no me parecen mal las declaraciones. Es un tema que el Barcelona lleva jugando con fuego desde hace mucho tiempo y al final el que con juego juega se quema, ¿no? Yo creo que esta sanción podrá parecer lo que quiera, depende de qué equipo seas. Pero a mí me parece una sanción que el Barcelona se la ha estado... Sandro, Rosel y Bartomeu van a hacer bueno a la porta, que era increíble hacer bueno a la porta. Al margen del tema este de los fichajes, lo que está ocurriendo en el Barcelona es un despropósito total y absoluto. Es un club en el que no manda al presidente, no manda al entrenador, manda Neymar, manda Messi, mandan las figuras del... Porque si no, no se explica que vengan dos días antes, se incorporen dos días antes de que comience la liga, juegan un partido de una nueta, que no es precisamente recibir al Levante en el Nou Camp, con todos mis respetos para el Levante, y esto se lo come con patatas Luis Enrique, que tiene que prescindir de esos jugadores porque me imagino que no habrán llegado de forma. ¿Por qué vienen cuatro días después, o dos días antes? Con Guardiola pasaba igual. ¿Pero por qué? Con Guardiola, pues les daba, ellos se hacían un pacto, te dejo tres días más para ganar todavía, no sé por qué, pero es una táctica guardiolista, me voy a portar rico, te voy a hacer este favor, y tú me vas a hacer el favor de añadir un punto más de intensidad en todo. Vale, coño, y el resto de sus compañeros, ¿cómo te sientas a ti que vuelves dos días antes? Sí, por lo menos la coherencia de que en el partido no les ponen. Lo he contado y lo he escrito en Libertad Digital hace una hora más o menos, que en 2011, septiembre, Leo Messi llega más tarde de lo habitual porque tiene un partido con Argentina y el Barcelona juega ese fin de semana ante la Real Sociedad precisamente. Y Pé Guardiola sienta en el banquillo a Leo Messi. Y el Barcelona va ganando 2-0 y marca la Real Sociedad dos goles en 58 y 60. Y en ese sentido, Messi, ya con 2-2 y el partido termina en empate. Al día siguiente, el Barcelona tiene un entrenamiento. Y al igual que ha pasado hoy, Leo Messi no se presenta a dicho entrenamiento. Y al igual que ha pasado hoy, la misma razón, una gastroenteritis. Y esa es la última temporada de Pé Guardiola en el Barcelona. Entonces, puede ser una casualidad o no, pero yo creo que algo de raro con Messi sí que hay en ese sentido con Luis Enrique. A mí me parece interesantísimo y en cuanto salga de aquí lo voy a leer y te felicito. Porque para eso está la memoria. Para colocarla y porque la memoria en ocasiones ya se convierte en prueba empírica. Y empírico es eso, que se demuestra con hechos. El hecho es que ir al banquillo le produce gastroenteritis a Messi. Esa es la conclusión. Si me mandan al banquillo, yo tengo gastroenteritis. Y es lo que decía Gonzalo. Pero eso es un reino de taifas, macho. Y a ver quién manda más. Es decir, que al Barça le prohíban firmar dos años, podría ser, o hasta el 16, hasta una bendición para el club. Porque no tiene que gastar nada, está amparado, está justificado el que no haga ningún tipo de desembolso con la pedazo plantilla que tienen. Si fueran gente con compromiso, estarían encantados los propios jugadores. Macho, aquí no se va a mover nadie. Vamos a hacer un equipo que vamos a arrasar. Pero falta compromiso, falta orden. Están peleados por arriba también. Tu bizarreta son ya el extremo de eso. No, pero no lo veo grave. Vamos a ver. Me está diciendo, mirad ya al presidente. Tu bizarreta trabaja para Bertomeu. Me parece muy bien. Pero si él no dice, claro, él no dice que no sea, lo que dice es que, cuidado, que yo no soy el culpable de eso. Sí, sí, me parece que tiene razón. No está acusando a nadie, simplemente decir que él no es el responsable. Perfecto, el miércoles sabes que es mal. Y dejadme que diga una cosa, dime, dime. El miércoles, reunión extraordinaria de la Junta Directiva del Barcelona. Pues está fenomenal. Blanco en botella leche. Fenomenal, porque va a ir al Atleti y les va a ganar. No sé si se mete más en la Liga de la Atleti. A ver, yo viendo todos estos hechos que están pasando, que si se pone malo porque no juega y eso es un caprichito de gente que tiene poder, lo veo grave. Pero lo que veo más grave y que no entiendo y no entenderé jamás es que se le diga, ustedes dos vengan para darme un punto más cuatro días después. Pero, coño, con perdón, ¿por qué? ¿Por qué? Yo entiendo que para mí no es grave que ayer el entrenador tome la decisión de no sacar ni a Neymar ni a Messi. Él tiene una plantilla para mí creo que fantástica. No es grave, pero sí discutible. Bueno, discutible es una cosa muy diferente. Eso es, como todo. La gravedad está en que lleguen cuatro días después. ¿Pero por qué? Ganas al campeón. Sí, sí, estoy de acuerdo. Claro, pero un señor que le das el capricho de venir cuatro días tarde, dice que ahora no me salgo. A Neymar y a Messi, por favor. ¿A que tú no te imaginas a Cristiano llegando cuatro días después que a su campeón? No lo entiendo, no lo entendería. Pero es que la sensación… Aunque viviera en salir. No, porque es un tío que lo que le gusta es eso. Porque no sé si visteis el partido ayer. No sé si visteis el partido ayer. Hay una jugada. Ya sabemos cómo es Leo Messi. Pero hay una jugada en la que pierde el balón. Dos, dos. Se queda parado. Puede haber una falta. No lo sé. Pero se queda parado en un contraataque claro de la reasociedad. Un tío que ha salido de la segunda. No, pero eso sucede cuando está mosqueado. Claro, claro, por eso. Se queda parada cuando está mosqueado. Y ayer se va al campo mosqueado. Pues mira. Vamos, pues que a Leo Messi no. Bueno, le podemos administrar un poquito a Artifín también. O sea, a lo mejor sería… No creo que su problema sea del cartílago. Ni siquiera mental. Artifín, moral. Moral, exactamente. Bueno, pues ¿cómo está la moral de Leo Messi? A lo mejor la moral está así. De quebrada, la moral de Leo Messi. No lo sabemos. El moral. No lo sabemos. Dos de Artifín por la mañana, Leo. Es lo que te tienes que tomar. Si te huelen los cartílagos, bien. Y si no, también. En este inicio de año hace fresco. Aunque esté el sol y tal. Te vas a la cabalgata con los niños y tal. Te pones al niño en hombres. Haces un mal movimiento. Plas, la cadera. Ahí tienes un problema. Pues nada. Artifín por la mañana. Dos. Y ya sabes, a mantener el cartílago como tiene que estar. Jugoso. Eso es lo que nos vamos a proponer para este 2015. ¿Dónde se compra? En Farmacias en Revolarios. Y en la parafarmacia mundonatural.es. Y mira, voy a hacer la otra también. Y así ya. Os despido como es debido. Movistar Televisión. A ver, Isidoro. ¿Qué te puedo recomendar? Mira, Transformers. La era de la extinción, por ejemplo. ¿Esa la has visto tú? Pues seguramente. Pues está bastante bien. He visto todos los estrenos. He visto todos los estrenos. No dejando. Ni se acuerda. Pero tengo que decir que yo con Movistar estoy encantado porque hago, cuando los partidos de fútbol, que son los que veo habitualmente, no me parecen, pues hago zapping. Claro que sí. Y luego te pones y te lo pones en el teléfono móvil, que he descubierto yo la aplicación de Movistar Televisión hace unos meses y estoy encantado. Alguna más. La leyenda de Corra. Se emite a las 7 menos 25. Ni que lo diga en el teléfono y alguna más. Está bajo demanda. 24 horas después de su estreno en los Estados Unidos. Madame Secretari. ¿Queréis decir algún resultado para el partido de... El partidazo de este... De donde voy a pedir a ti dos. ¿Del miércoles? El del miércoles y el del sábado. No, el del miércoles no porque es una eliminatoria. Entonces, y dependiendo con qué voluntad la afronten, lo marcará mucho la eliminación que cada técnico saque el miércoles. ¿Va a salir el cholo a guardar los muebles? El cholo va a salir a hacer un partido áspero. Un partido complicado. Por eso yo, Raúl García y 10 más. ¿Seguro? Yo creo que no va a poner a Oblak. Cuidado. No va a poner a Gámez. No va a ser como el partido de vuelta el año pasado con Aranzu, Vía... No, no, no. Yo creo que Madrid no va a dejar el partido. No lo va a tirar, por supuesto. Va a intentar ganarlo. Pero tampoco se va a obsesionar. Creo que el Bernabéu es su campo y el Atlético de Madrid va a jugar la eliminatoria pensando en el partido de vuelta. Los dos. 0-0 para el Atleti, bien. Se le da muy bien. Se le da muy bien. Dos partidazos. Yo creo que para mí un resultado de empate con gol del Madrid no me parecería mal resultado. Se ha jorobado. No, te digo. A mí el 0-0 para el Atlético de Madrid en este caso me parece un magnífico resultado porque probablemente marcasen el Bernabéu y para el Madrid un 1-1 me parece fantástico. 0-0 para el Atleti y venir a hacer la de Mourinho al Bernabéu. No, si es que a mí no me parece un mal resultado. El Madrid tira penaltis y el Atleti córner. O sea que con forzar un córner... ¡Ay, cómo lo ha dejado caer! Tiene una ocasión de peligro, ¿no? Estoy hablando de las posibilidades de gol. Estoy hablando de estadística. El mejor árbitro de primera, ¿no, Petón? El mejor árbitro de primera para el partido de ida. Nos marchamos. El mejor es él y el segundo Jaime Latri. Nos marchamos. De Wusca. Nos marchamos. Isidoro, adiós, Petón, adiós. Gracias. Sergio, Dani, gracias a todos. Adiós. Los dejamos con la tarde de radio. Disfrútenla. Un abrazo. Hasta luego.